Saludos a todos de Chilapa Pues bueno, hoy es el último día completo que vamos a estar aquí en Chilapa y pues el asunto, o la razón de este mensaje es para hacer un informe de lo que se hizo con el proyecto del baño Cero Cotitlán Hace rato en el culto o en el servicio mencioné que quizás esas dos palabras sean las que más he usado en estos cinco meses porque pues cada vez que pasaba algo diferente yo en el servicio mencionaba que Dios estaba dejando ver por medio de lo que pasaba y pues primero comienzo agradeciendo, bueno les voy a contar un poquito de historia comenzamos con este proyecto bueno, con Cambiando el Mundo a partir de febrero más o menos y con el proyecto del baño Cero Cotitlán tenemos a partir del 18 de febrero más o menos bueno, voy a comenzar un poquito más de historia antes el proyecto del baño Cero Cotitlán es porque en Cero Cotitlán que es una comunidad vulnerable del municipio de Chilapa no usan baño entonces, cambiando el mundo se sintió con la necesidad de hacer una diferencia en ese aspecto entonces, pues les digo más o menos a partir del 18 de febrero comenzamos a a presupuestar a buscar formas de cómo lograrlo y a creer en Dios el presupuesto original del proyecto del baño en Cero Cotitlán se presupuestaba en 14 mil pesos esto involucraba o contenía una fosa de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho y 3 metros de largo los baños encima un baño para sanitario y un baño para ducha una siguiente losa para que sostuviera los tinacos de agua para que funcionara el sistema de gravedad del agua y más o menos con eso eran 14 mil pesos según el presupuesto original y pues en base a eso estuvimos trabajando y creyéndole a Dios el 10 bueno, a partir del 18 de febrero comenzamos a pues a presentar el proyecto con otras personas interesadas en apoyar en pastores de iglesias por ejemplo puedo mencionar la primera iglesia de Noblaredo saludos al primer iglesia de Noblaredo ellos decidieron apoyar a este proyecto de 14 mil pesos presupuestados con 1.030 pesos Dios les pague la cuarta iglesia de Noblaredo donde es pastor el hermano Juan Losoto guapísimo con 1.360 pesos la sexta iglesia de Mazatlán apoyados por Miriam Jiménez haciendo un trabajo de repostería tengo entendido y cosas como estas lograron recaudar 800 pesos que fueron parte de este proyecto de 14 mil pesos a la quinta iglesia de Monterrey con su aportación de 900 pesos donde es pastor el hermano Guadalupe Rodríguez nosotros también aquí con pues con la intención de que no solo el dinero viniera de allá sino que nosotros también hacer de nuestra parte con el apoyo de la pastora y el pastor fuimos a solicitar algo al ayuntamiento y gracias a Dios hallamos gracia para con ellos y pues cooperaron con un estándar un aproximado de 6 mil 500 pesos ahorita les voy a decir cómo estuvo el proceso de eso ellos cooperaron con un millar de tabicón y una tonelada de concreto después del tiempo aproximadamente en Semana Santa la hermana Flora de la primera iglesia de Nuevo Laredo ella decidió aportar al proyecto general de misiones 2 mil pesos los cuales se usaron para el proyecto del baño en Celocotitlán y el proceso de historia que más adelante les mencionaré a Milena García hace aproximadamente dos días envió un depósito de 2 mil 500 pesos para este este proyecto ahorita voy a mencionar también la historia de por qué era estas cosas si ustedes sumaran esas cantidades da un total de 14 mil 190 pesos se acuerdan del presupuesto original 14 mil pesos pues fueron 14 mil 190 Dios suplió lo que presupuestamos Dios se encargó de que eso se cumpliera muchas veces nos vimos pues dudando que así fuera Dios nos perdone pero me perdone a mí pues pero así fue y hoy veo que Dios no se equivoca ahora el proceso de historia como les dije también hicimos algunas gastos o inversiones por ejemplo el primer gasto que hicimos para el proceso del material con lo que dije de las iglesias que mencioné hasta Miriam de la sexta de Mazatlán y hasta el ayuntamiento fue un camión de grava que costó 2 mil 500 pesos con todo y envío de aquí a Cero Cotitlán que en ese entonces eran 3 horas casi después se hicieron 2 horas porque me movieron algunos pedazos de terreno un camión de grava de 6 metros cúbicos un camión de arena de 6 metros cúbicos en 2 mil 500 pesos 8 armex que fueron 800 pesos no estoy seguro si fueron 15 o 18 varillas que fueron 1 mil 200 pesos alambre recocido 200 pesos también lo que les decía el ayuntamiento ellos cooperaron con un millar de tabicón y una tonelada de concreto el millar de tabicón se presupuesta en 3 mil 500 pesos más envío 500 pesos una tonelada de concreto en 2 mil pesos más envío 500 pesos esto fue la aportación del secretario del ayuntamiento del municipio de Chilapa su nombre es Edgar el licenciado Edgar Fabián gracias a Dios por su vida gracias a Dios por su aportación para este proyecto del baño Cero Cotitlán y hoy hoy día 4 de junio también hicimos una inversión con lo que les dije que a Vilene a Vilene había pues traído a este proyecto ¿no? hoy se compraron una tonelada de concreto más en 1 mil 900 pesos y 20 varillas que fueron 1 mil 500 pesos más envío que es un total de 3 mil 900 pesos si ustedes sumaran las cantidades este invertidas o gastadas son 17 mil 100 pesos el resto ¿les acuerdan que 14 mil pesos? el resto son aportaciones de un proyecto que es proyecto calendario este proyecto es un grupo de amigos personales y amigos de mi familia que han sido parte de este proyecto del proyecto misionero Haciel que soy yo y pues es en base a esto del proyecto calendario y en base a las aportaciones de la primera iglesia para el proyecto Haciel que se ha suplido ¿no? gracias a Dios por todo esto gracias a Dios que Él cumple con las pues con las cosas que Él nos pone en mente ¿no? hablaré un poco más de historia pues el proyecto fue hace en febrero hoy es junio y no hemos terminado se ha invertido todo esto pero no hemos terminado estuvimos parados alrededor de un mes y medio tanto porque no hubo agua teníamos ya el material teníamos concreto teníamos varilla teníamos todo para seguir pero no podíamos hacer mezcla porque no había agua recursos que en nuestra ciudad sobra ¿no? recursos que en nuestra ciudad no tendríamos que haber invertido aquí cuesta y aquí no se puede trabajar si no hay agua bueno pues en Cerocotitlán estuvimos parados como mes y medio después estuvo lloviendo muy fuerte incluso cayó una tromba que hizo que mucha de la tierra que estaba fuera del pozo de la fosa de 3 metros cúbicos no perdón son más de 3 metros 9 metros cúbicos se llenara de tierra del agua que estaba bajando Dios estuvo en todo eso también y pudimos evitarlo que se llenara otra vez hasta hoy la construcción está en la fosa les digo son 3 metros de profundidad por casi 3 metros de ancho y casi 3 metros de largo aproximadamente 9 metros cúbicos y estábamos detenidos también porque ya no había presupuesto no teníamos presupuesto y yo en lo personal estaba un tanto pues inconforme estaba un tanto desanimado desanimado incluso porque pues se quedaría inconcluso el proyecto el día lunes a Milene que tuve la oportunidad de conocer en un entrenamiento en la Ciudad de México hace aproximadamente dos meses me escribe y me dice oye necesito tu número de cuenta estoy por enviarte 2.500 pesos para el proyecto del baño en Celocotitlán ese día yo casi lloro de leer el mensaje porque estaba justamente esa noche pensando en que no íbamos a terminarlo que estábamos teniendo problemas para eso que iba a quedar inconcluso y después me explicó cómo fue el proceso ella con ella yo hablé como a lo mucho 3 minutos del baño en Celocotitlán en ese entrenamiento y ella dice que después de un tiempo ella llegó a su casa y fuertemente estuvo pensando en el proyecto del baño en Celocotitlán me escribe en ese día que pensó en eso Dios puso la idea del baño en Celocotitlán en ella y me escribe y me dice oye cómo van con lo del baño le digo mal no ha habido material no ha habido agua y hemos estado batallando y cosas así y no me dice más dice Dios va a estar en medio de todo esto Dios va a estar trabajando para con esto y yo creí que sí ella mientras dijo esto comenzó a trabajar e hizo en compañía de su equipo de trabajo de misiones de su iglesia promovieron una tamalaga promovieron un boteo y ahora se ve el resultado de eso independientemente totalmente aparte de nosotros y me escribe ya cuando ves el resultado y me dice eso yo pues agradeciendo a Dios por esa oportunidad y pues bueno aquí está Vilena también para ella que sea la nota la muestra de la nota de lo que se hizo hoy son la inversión de 3.900 pesos y pues gracias a Dios también me gustaría hacer parte a la pastora Navy la pastora Navy es una de las personas que ha estado aportando de bastante importante forma este proyecto la pastora es pastora de las comunidades aquí en la montaña bueno es la esposa del pastor pastoreando también estas comunidades está ella presente esta vez porque el pastor Daniel está en una junta en en Iguala oreamos por él para que llegue con todo bien también y pues ella ha sido parte muy importante para el proceso y pues bueno pastora si quisiera decir algo a las personas que le han estado en el salto bueno paz de Cristo hermanos agradezco a Dios agradezco a Dios por su disposición de pues de ayudar a este proyecto de ser pues parte importante de este proyecto del baño de una comunidad con verdaderamente una necesidad muy grande de tener un baño es una comunidad de aproximadamente unas 300 personas y solo hay un baño está pues en la comisaría del pueblo la todas las demás personas acuden pues a los barrancos yo agradezco a Dios por su disposición por pues desprenderse de parte de su economía para pues para también ser parte de del proyecto del baño de Celocotitlán este aún nos falta como dice Jaciel aún nos falta todavía desafortunadamente pues es tiempo de lluvias a lo mejor eso va a retardar un poco el trabajo pero gracias a Dios Dios ha suplido Dios ha ido pues poniendo en el corazón de las personas el dar el dar para que este proyecto se termine gracias a Dios gracias a todos ustedes gracias a Dilene que fue la pues la última que que depositó gracias gracias porque pues yo creo que solo un comentario de Jaciel pues hizo hizo que bueno más bien Dios puso en tu corazón ese deseo de ayudar a este proyecto gracias hermanos a todos los que apoyaron este proyecto y pues aquí delante de una nube de testigos pues todo Facebook yo me comprometo a este pues a darle seguimiento a este proyecto me propongo en el nombre del Señor con la ayuda de Dios a mandarles un video cuando ya esté terminado el baño y pues oren oren mucho por pues por nosotros son algunas comunidades las que visitamos no puedo estar allá este pues cada semana hay más comunidades que visitar pero si voy a ir si voy a ir yo le dije a Ciel voy a estar allá por lo menos dos días este pues atrás del líder que tenemos allá para que este proyecto pues se concluya lo más pronto posible yo estoy pensando quiero y lo pongo en las manos de Dios que en agosto va a estar terminado pues el baño de Celocotitlán como dice Gaciel es lo que más se ha pronunciado en estos pues cuatro meses cinco meses cuatro porque fue en febrero gracias a Dios gracias a Dios por los misioneros no se olviden hermanos de apoyarlos seguirlos apoyando su dinero no es no se tiró a la basura su dinero pues va a producir mucho fruto muchas almas van a venir al camino del Señor porque uno de los propósitos con ese baño lo va a decir Gaciel lo explico Dios les bendiga quédese quédese ¿cómo funciona un baño? ¿por qué un baño para atraer gente o que la gente se dé cuenta que Dios está en medio de esto? pues bueno no se usa baño uno de los propósitos originales era que la comunidad o la si la comunidad cristiana que son alrededor de 25 o 20 gentes como 20 gentes cristianos miembros de esta iglesia en Celocotitlán fueran parte del uso del baño y que las personas vecinas supieran que en la congregación cristiana había un baño que podían usar a la disponibilidad del pueblo y bueno como lo dijimos hace un rato ha sido un tanto difícil el hecho de no ver resultados de creer que podemos avanzar y no avanzar y cosas así pues incluso dudar cosas como estas y el día que Adilena me escribió bueno fue casi en la madrugada al siguiente día fuimos a Celocotitlán y el primer propósito era pues que se usara que se usara en cuanto al proyecto y Dios ahí me confirmó que no nos deja y que los propuestos se cumplen otro de los propuestos era ese que la gente supiera que ahí hay baño y que van a llegar ahí y que llegando a este lugar no se van sin un bendiciones sin un Dios te bendiga sin un estamos contigo sin un somos parte del pueblo siendo de bendición a ellos y ese día que viajamos a Celocotitlán la persona que iba a un lado de mí en la combi por decirlo de alguna forma que va al pueblo durmió casi todo el camino yo también durmí un tanto de tiempo y a la hora de llegar se despierta y empezamos a hablar de cosas triviales del camino y dice oye que están haciendo aquí pues vinimos a hacer tal cosa tal forma de tal manera y una de las cosas en las que participamos fue en el baño y ella dice hay un baño en ese lugar estamos en proceso del baño y dice ah bueno pues por saber que ella era perdón antes de continuar ella es la directora de un albergue que es usado por el municipio de Celocotitlán y ella dice bueno entonces ahí hay un baño posiblemente en tanto tiempo vaya a haber un baño bueno para saber que cuando yo camine por ahí ahí puedo llegar a un baño para no tener que ir hasta la hasta la comisaría y yo le dije bueno usted considere que ahí hay un baño para el uso de usted y para el uso de quien usted se platique que hay un baño ahí Dios confirmó que no me deja no nos deja en nuestros proyectos y que sus propuestos se cumplen siempre pues Dios les pague muchas gracias saludos a todos y después de este video en el cual estamos hablando verán algunas fotos de como es que trabajamos Dios bendiga también a mi equipo de trabajo al equipo con el que estuvimos trabajando Jair a Beto Isaías a Abel gracias gracias por ser parte de este proyecto cambiando el mundo sus manos sus ampollas sus golpes lo que sea gracias también a ellos Dios los bendiga estamos cambiando el mundo así lo hay son puras bendiciones de lo alto son puras bendiciones de gran tamaño son puras bendiciones de lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos son puras bendiciones de lo alto son puras bendiciones de gran tamaño son puras bendiciones de lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos no son de forma exclusiva desde arriba no hay excepciones yo diría para todos nos alcanzaría llenaría todo con la armonía escucharía la melodía todo lo que bajaría como un río nos inundaría son puras bendiciones cada día todos se darían cuenta pero muchos quizás no sabían que esto no terminaría seguiría y seguiría de por vida como una alcancía no se acabaría se mantendría y a muchos nos sorprendería son puras bendiciones de lo alto son puras bendiciones de gran tamaño son puras bendiciones de lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos son puras bendiciones de lo alto son puras bendiciones de gran tamaño son puras bendiciones de lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos más que vitaminas que proteínas como estrellas que nos iluminan nunca se oscurecen ni se ocultarían nos seguirían nos perseguirían fácil nos alcanzarían nos llevarían por lugares que no te imaginan son puras bendiciones cada día todos se darían cuenta pero muchos quizás no sabían que esto no terminaría seguiría y seguiría de por vida como una alcancía no se acabaría se mantendría y a muchos nos sorprendería son puras bendiciones